De la pura compra y venta Sacaba los kilos y así más feria salía No era joven, no era viejo, a media talla de vida En los salones de baile ahí seguido lo vía Que gastaba mucha lana porque así la conseguía Se está hablando del pasado, hace días que no lo miró Supe que se iba a ir para el sur o para Estados Unidos Se desterró de esta tierra pa' no calentar el nido Aquí muchos le echan menos porque a varios ha ayudado Les sorte de lo que tiene y todos salen ganando Se consume poca hierba pero mucho polvo blanco En los salones de baile ahí seguido lo vía Se exporta nunca. Gracias.